Sabemos lo que es estar crudo después de una gran fiesta y nada mejor que una michelada para volver a la vida. ¿Ahora se la imaginan con cecina o camarón seco? Vénganse, vamos a probar las europeas. Ver una cerveza después de una buena fiesta es una maravilla. La michelada es una bebida de Dios, desde que se prepara mezclando cerveza, jugo de limón, sal y una mezcla de salsas. El origen de la michelada apunta a la ciudad de San Luis Potosí. Se cuenta que un señor de nombre Michel Esper acostumbrado a pedir una cerveza con limón, hielo, sal y popote. Como si fuera una limonada. Con el tiempo la gente empezó a pedir una limonada como la de Michel. Michelada. ¿Qué onda Chichero? Mucho, ¿cómo andas? Javier, échame una con cecina pero chingona, porfa. Ya está, pero con todo. Con todo, porfa. ¿Qué le pones? ¿Qué es todo? Principalmente sal, limón y chile, pero si quieres cruza el limón. Ok, ¿y qué más le pones? Te le puedo agregar camarón seco, camarón cocido, cueritos, salchichas, pavo y cearrón, cacahuasca. Grandes, su tamaño. El de champiñones también. Este, échame la de cecina con camarón seco, porfa. Mientras, vean nada más. ¿Eso se se toca? Cecina. Cecina. Sin lugar a dudas, la creatividad del mexicano no tiene límites. Las europeas las encuentras en la calle Europa y la calle 68, en un horario de 12 pm a 11 de la noche, de lunes a domingo. El costo depende de la botana. La de cecina cuesta 75 pesos. Si pasaste una buena tarde como el aspirante al legislador Sergio Rivera Figueroa... No dudes en venir a echar botana y curártela en las europeas. Recuerda que si quieres ser parte de la Ruta de la Garnacha, recomienda un lugar aquí en los comentarios. Comparte este video en tus redes sociales, una manita arriba, suscríbete al canal. Y si andas de hipster tomándole fotos a tu comida, etiqueta a mí en Instagram, la Ruta de la Garnacha. Pero sobre todo, disfruta de las cosas deliciosas que pasan en México. Saludcita. Es va a estar la puta comida y tú que no te apuras.